Vamos a ver como nos sale esta canción, esperemos, vamos a pasar de aquí, soquita, soquita para que no vayamos nunca, y vamos, una porada, aquí ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Hállalo! ¡Hey! 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 Nadie ha podido perder nada, porque creerle aquí la spirits del joven y tu reacción Como tú, nadie ha podido tratar de ti, que darsearle al día, entre lies en mi fuera, en plena cuestión, como tú, no hablo bien la mujer más especial, la tránsula en mi La que vive en mi cabeza en la cama siempre me da más sin más Y la que me vuelve loco de mi vida me da más sin más La que vive en mi cabeza en la cama siempre me da más sin más Uuuu, lloró, hoy hay que quitar conmigo y hacer este amor brutal Hemos logrado vivir en clase con amor carnal Uuuu, lloró, hoy hay que quitar conmigo y hacer este amor brutal Hemos logrado vivir en clase con amor carnal 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 La que vive en mi cabeza en la cama siempre me da más sin más Y la que me vuelve loco de mi vida me da más especial La que vive en mi cabeza en la cama siempre me da más sin más Hemos logrado vivir en clase con amor carnal Hemos logrado vivir en clase con amor carnal Hemos logrado vivir en clase con amor carnal Y la que vivimos en clase con amor carnal Hemos logrado vivir en clase con amor arendgo Hemos logrado vivir en clase con amor carnal Gracias.